Redundito y suavecito, el lindo patrón, el mundo de mis pies patalón ¿Quién es lo que no te está? ¿Seguísate el brazo? Míjate que jamás su mano y la vida, no vengas a tu mirar Pero yo quiero tocar, a la que te sube marina Yo quiero cantar carina y tal, el lindo patrón, el bonito patrón Redundito y suavecito, el lindo patrón, el lindo patrón